Oh, can I run away with you, I wanna get lost in love, baby, para las pretty girls Esta es para ti, esta es para ti, bonita, MC Magic, he's a gun, one more time, come on Algo de tu sonrisa, me vuelve loco, something about this pretty girl, love this mama Algo de tu sonrisa, me vuelve loco, something about this pretty girl, el remix con seca Hermosa, si me dejas juntos vamos a escaparnos, a una playa como dos enamorados Música perfecta, yo perdido entre tus labios, al infinito vamos, nunca regresamos Eres reina, mereces la corona, y un desfile por toda la colonia Que toda la gente sepa, no hay nadie como ella, el día que tu naciste Todas las estrellas bajaron del cielo y se metieron ahí en tus ojos Cuando me miras me siento maravilloso, y cuando tu me llamas por teléfono Que me extrañes y me cargas en el corazón, como que traigo fuego dentro Llaman los bomberos que causaste un incendio, es emergencia, digan que tengo prisa Y todo solo por mirar esa sonrisa Algo de tu sonrisa, me vuelve loco, something about this pretty girl, el remix con seca Podría pasar la vida entera acariciándote, oh, mis ojos en los tuyos reflejándose, no Conozco otro lugar donde saciar la sed, tu cuerpo junto al mío deseándose, perfecta Tu escultura es como un monumento, te amo, y mi palabra es como un documento, no miento Pero a veces si no estás yo siento a cada momento que no te encuentro Que algo de mí se destruye por dentro Porque a mí algo de tu sonrisa, me vuelve loco Algo de esa hermosa mujer, me trae más Si quieres mami tu vele, dejo la radio y la tele Pa' juntos atravesarnos, para y son las sin papeles Cuando vaya por Sonora, decora, juro si quieres y me empezarás a amar Olvidarme de otras mujeres para Que todo sea como tú quieres que sea Y como yo quiero que sea Y nadie quiere que así sea Para que todo sea como es que tú lo deseas Que sea, tal vez todo y sea donde nadie nos podrá separar Algo de tu sonrisa, me vuelve loco Something about this pretty girl, Dios mama Everything is going to say, Dios mama Corte 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 ¡Gracias!